Pueblo Bello tendrá gas domiciliario. 2.400 familias de la cabecera municipal recibirán este servicio gracias a la gestión del alcalde Danilo Duque. La buena noticia es que ya tenemos la resolución por medio de la cual el Ministerio de Minas y Energía asigna los recursos para el proyecto de GLP por redes para el municipio de Pueblo Bello. Solamente fueron aprobados dos proyectos en Colombia, el de Ipiales en Nariño y el del municipio de Pueblo Bello en el departamento del Cesar. Hay que recordar que el único municipio del Cesar que no tiene gas es el municipio de Pueblo Bello. Vamos a resolver un problema de hace más de 25 años que tiene el municipio de Pueblo Bello desde que fue creado y que esto va obviamente a alivianar la carga económica que tienen las familias pueblo bellanas. Un pueblo bellano en promedio está gastando en el año 1.260.000 pesos en gas, en gas de cilindro, tanques. Mientras que con el sistema que nosotros vamos a implementar, esa misma familia pueblo bellana no va a alcanzar a gastar más de 150.000 pesos al año en ese servicio. Es decir que vamos a tener una reducción en la economía familiar en más de un 80%. Eso es lo que buscamos. Y por eso es que el Ministerio de Minas, de acuerdo a un estudio técnico de factibilidad y económico de conveniencia, manifestó que lo conveniente para el municipio de Pueblo Bello era el GLP por redes. Estoy feliz como alcalde del municipio de poder solucionar un problema que viene aquejando a la comunidad pueblo bellana desde hace muchos años. Gracias.